Sale pues avanzamos, nos vamos hasta Colima por ahí con este corridazo Ahí la va compa Manuel Osocorrido, dicen más o menos así compas en él Ahí la va compa Alexis Que bonito luce el cerro vestido de color verde Sus plantitas, sus colitas se reflejan los billetes Volarán las almohaditas, calidad para los clientes Tal mal que me caen los ricos y pa' allá vamos como cuetes Todo el año le pegamos consintiendo a las muchachas Entre el monte invernadero y encerraditas en casa Aunque no todito es jalece, vale una destrampada Hay que pegarse un gustito que al cabo la sierra apaga Y cuando me fiesto que me toquen mis corridos los arleyes Eso me pone contento, del pueblo me acuerdo De un ranchito en Tecomana y por caleras para adentro Dice compadre, eso Cerencia Records Pura letra negra compadre A mí no buenas y malas como venga le atoramos No me doy de que las puedo ni me las pego de bravo Yo respeto a quien respeta con grusto brindo mi mano Pero la línea es cortita y al que brinque lo jalamos Ando ausente de esa tierra ranchito sin copotrillos Jure volver a pasearme en tus veredas y caminos Primo José Tío Gerardo se les extraña macizo Pura gente de respeto de que yo nunca me olvido Y cuando me fiesto que me toquen mis corridos los arleyes Eso me pone contento, del pueblo me acuerdo De un ranchito en Tecomana y por caleras para adentro